Hola que tal amigos de Prensa.com, en esta ocasión me encuentro con Demfra y con ella vamos a conversar un poquito sobre su más reciente sencillo que está en promoción y como anda en el amor y su atento personal, vamos a hablar de todo un poquito con ella, bienvenida a las cámaras de Prensa.com. Gracias, gracias, un placer estar compartiendo con mis amigos de Prensa.com. Como dijiste, sí de promoción de un tema muy especial que se llama Si lo Amos, una bachata que ha tenido muy buena aceptación a nivel nacional e internacional y gracias a Dios en YouTube y en todas las redes sociales también se ha visto el auge que ha tenido el video, la aceptación increíble, gracias a Dios. Cuéntame un poquito de la grabación del video, cómo surge el tema. Bueno, me llamó a la casa, estaba acostadita, relajada y me dicen vamos a realizar una bachata, estoy acostumbrada a realizar lo que es el género de reggae, cuando me dijeron bachata sentí un poco de pánico y yo, bachata, pero si no estoy preparada para esto, no sé si seré capaz. Me dice mi mamá, pero si eso está en tu sangre, tú eres de República Dominicana, tú naciste allá así que te será fácil. Al inicio sí me tomó tiempo practicarla, introducirme en lo que es el género, innovando para mí totalmente, algo innovador y lo hice. Me nació, como dice mi mamá, lo llevaba en las venas y nació esta canción que se llama Si lo Amos, el video fue realizado acá en Panamá, más de 15 personas trabajando en este video aproximadamente dos días, elaborándolo, mucho cambio de maquillaje, cambio de vestuarios también fue algo bastante fuerte, tratamos de hacer algo diferente, siempre nos basábamos lo que es historias, basarnos en la historia de lo que dice la canción esta vez, tratamos de vender 100% Denfra, ya que este producto internacionalmente ha tenido muy buena aceptación. Hablando, ahora que tocas el tema internacional, ¿cómo le ha ido a Denfra en sus giras internacionales por otros países? Bueno, bien, trabajando fuerte, la verdad al inicio era una agrupación, luego verme como solista has tenido un descalabro un poco, pero me tocó empezar de cero, ya vender el nombre Denfra, anteriormente se vendía como factoría a factoría, esta vez como Denfra, pero la aceptación ha sido increíble, muy buena aceptación Argentina, Ecuador, Nicaragua, Estados Unidos, incluso España también está sonando bastante fuerte en mi música y como te dije anteriormente, tratando de vender la imagen ya que la gente conozca quién es Denfra, la factoría, sacamos este video que es 100% imagen de Denfra, así que la aceptación ha sido buena, en Twitter, más de 30.000 seguidores, felicitándome por el video y por el trabajo que he llevado hasta ahora. ¿Por qué decidiste ya entonces lanzarte como solista? Bueno, cosa del destino, yo soy de la chica que me baso en lo que Dios me tiene preparado, eso es lo que me tiene, si es su voluntad lo acepto, trabajé bastante con la factoría ya como agrupación, luego hubo un descalabro como te dije, cada quien tomó la decisión de irse como solista, la verdad yo no estaba preparada para eso, me tocó fuerte. De rapera, éramos dos chicas, una que interpretaba, que cantaba totalmente y yo era la más agresiva, rap, de repente me veo sola en el mundo, rap y cantando y tampoco estaba muy preparada para lo que era cantar, me tocó tomar clases de canto, me tocó bajar bastante de peso para poder controlar eso, respiración, clases de respiración también, gracias a Dios hoy en día ya me siento totalmente cómoda en una tarima, puedo cantarte aproximadamente dos horas ahí sin cansarme y rapearte igual, así que me siento contenta por lo que ha sucedido. Me hace sentir protegida y aunque la gente diga que no es lindo ni buen mozo, él es mi hombre y lo amo, no es una donis pero así yo lo quiero, me hace feliz aunque no sea el más bello, no lo cambiaría por nada, sabe que soy toda suya, yo sé cuánto me ama. Un poquito, hablas de que estás muy enfocada en tu carrera y cómo está tu vida personal, cómo está tu corazón. Una vez tomé una decisión no hace mucho tiempo, hace como unos dos meses atrás que ya no iba a hablar acerca de esa parte de mi vida porque cada vez que vengo a hablar de estoy soltera y sin compromiso, vuelvo de nuevo y soltera, la gente piensa que la del problema soy yo, que los chicos no me soportan. ¿Y es verdad o no? Bueno, nunca aceptan, ¿no? No, nunca aceptan. Yo creo que me porto bien, soy un poco dominante, sumamente amorosa, comprensiva, pero tengo mis detallitos ahí también, un poquito agresiva, me encanta que se hagan las cosas, pienso que no soy perfecta, pero me gusta sentirme que lo soy, no sé, la verdad no sé. Pero entonces estás soltera y sin compromiso. Bueno, siempre he estado enamorada, le voy a confesar, siempre soy una chica enamorada, enamorada de la vida, enamorada de la música, de mis perros, me encuentro un novio, también me enamoro y así voy, 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 voy. Hasta que llegue ya el indicado, como dice mi mamá, mientras aparezca el perfecto, vamos a seguir con el imperfecto. Exactamente. Pero más adelante, pues, tienes planes de una familia, de tener hijos o todavía no estás pensando en eso. La verdad, me llegan pensamientos, pero no es mi prioridad por ahora, la verdad, no me siento capacitada para establecer una familia. Como te digo, tengo un sueño muy grande, que es llevar mi música al máximo nivel y más adelante veremos qué pasa. Como te digo, voy viviendo cada día, cada día con la ilusión, con lo que me prepara el destino, con lo que Dios me tiene preparado, aceptando siempre su voluntad y si su voluntad es que hasta esta hora simplemente me guste amar la música y estar en una tarima, eso voy a seguir haciendo. Pero entonces este tema, así lo vamos, que es una letra muy bonita, muy romántica, diferente a muchas de las que te hemos escuchado, ¿cómo surge este tema? Bueno, le escribió un chico que se llama J.D. Tengo ese don, que cada vez que me escriben una canción es lo que estoy viviendo en ese momento. En ese momento sí tenía un noviecito y estaba sumamente enamorada. La cosa es que se me pasó el amor. Estaba enamoradísima y esa canción me cayó como anillo al dedo y como te digo, la interpreté con todo el amor del mundo, basándome en lo que estaba viviendo en ese momento, que estaba enamorada y nació esta canción y muchas chicas se identifican con ella porque hoy en día, bueno, ahí, el físico con el corazón, el dinero con el corazón, esta vez esa canción dice que es más importante el corazón que muchas cosas, aunque ahí también dice que el dinerito es importante. ¿Este video en qué disco se incluye o todavía estás preparándolo? Bueno, la verdad son recopilaciones que hace la empresa Panama Music y cada chico que pertenece a la empresa hace un tema y eso va y se lleva a la radio. Si la canción tiene buena aceptación, se le hace el video, se prepara para lanzarlo a nivel internacional y según eso vamos viendo. Si el video agarra, si la canción agarra bastante auge, se prepara un disco y se lleva a nivel internacional a trabajar. ¿Presentaciones aquí en el país tienes? Bueno, gracias a Dios, sí, bastantes presentaciones he tenido, tengo que ir a, de tanto trabajito, gracias a Dios. Presentación por ahora voy a estar visitando a Suero, Colón también, así que estamos trabajando. Bien, bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos y despídete de lascámarasdeprensa.com y seguro que te deseamos toda la suerte de esta carrera ahora que tenés como solita. Bueno, un beso muy especial para todos mis amigos de laprensa.com, gracias por el apoyo que me brindan y lo quiero muchísimo. Bye, denfran. A ver. ¡Gracias!